¿Cómo conocí a Freire? Para la universidad es muy importante este pedagogo latinoamericano, dado que representa una propuesta que luego fue acogida por educadores de América Latina, que es la educación popular. Hoy día es importante hablar del profesor Paulo Freire, dado su legado en educación crítica, contextualizada y problematizadora, la cual nosotros como estudiantes de la universidad pedagógica hemos retomado en nuestros procesos de formación, no solamente formación desde la academia, sino formación con las bases populares. Es un pensamiento que debemos tener totalmente en vigencia, ya que en Colombia en el momento coyuntural que estamos viviendo, se hace muy importante tener en cuenta que las clases populares deben tener una concepción crítica del momento por el cual está pasando. En el análisis de coyuntura que se hacía con la población, allí en el sector de Cazucá siempre había una referencia a Paulo Freire. Entonces, logramos un ejercicio muy interesante de reflexión en ese carácter no sólo pedagógico, sino sobre todo en el carácter político del pensamiento de Paulo Freire. Entonces, desde allí también nos empezamos a pensarnos nosotros colectivamente, a pensarnos también la educación de una manera distinta, que sobrepasara esos límites que ha venido ejerciendo la escuela, que ha sido una escuela también forjada por una clase hegemónica y dominante. Para mí, Paulo Freire significó un rumbo nuevo en la educación. Mirar la educación no solamente como un elemento estratégico de la sociedad que transforma a la misma sociedad, sino como un elemento también transformador de sí mismo para poder desarrollar muchas acciones con muchos grupos populares, con los movimientos sociales, en todo lugar y teniendo en cuenta los territorios, los contextos, sobre todo el contexto sociocultural de las personas. En este momento de posacuerdo en el cual estamos viviendo desde el año pasado, hay que enmarcarlo, la necesidad de la educación popular para la creación de esa conciencia crítica, esa pedagogía liberadora, esa pedagogía que viene desde el sur. Por eso Paulo Freire está totalmente vigente. Gracias por ver el video.